Muchísimas gracias por estar todos. Les presento a Ian Flores, que es... Bueno, Ian, quizás puedes darte una pequeña introducción. Nos acabamos de ver en el RStudio Conference y estoy muy agradecido de que quieras dar este webinario. Por favor, quizás brevemente de dónde eres, dónde, qué trabajas y arranca con la presentación que tenemos todos ganas de verlo. Ok. Pues mi nombre es Ian Flores, soy de Puerto Rico. Trabajo actualmente con una compañía del Reino Unido que se llama Jumping Rivers y nos enfocamos en cosas similares a las que se enfoca en Expantia un poco, en las que hacemos entrenamiento en R, en Data Science y también hacemos trabajo de consultoría. Mi trabajo principalmente está en la parte de bregar con R como una herramienta para administración de sistema, o lo que se le llama SysAdmin. Y pues de eso es lo que les voy a hablar hoy, de cómo nosotros usamos Golem en Jumping Rivers y de qué es Golem, etcétera, y cómo ustedes lo pueden utilizar. Y, ¿verdad? Sin más preámbulos, pues voy a comenzar. Pues la presentación se llama Simplificando flujos de trabajo con Shiny, Golem como herramienta de productividad. Y lo que les quiero proponer de lo que vamos a hablar hoy son diferentes cosas. Primero les voy a dar una breve introducción a Shiny, qué es Shiny, qué son los módulos, etcétera. Después vamos a pasar a ver qué son los paquetes en R, por qué es que los paquetes, es una buena idea utilizar paquetes para distribuir su código, etcétera. Después de eso, con la combinación entre Shiny y lo que son los paquetes en R, vamos a pasar a lo que es Golem. Les voy a explicar lo que es Golem, cuál es el propósito que se supone que cumpla Golem, y cómo es que realmente uno puede empezar a utilizarlo. Después les voy a enseñar dos demostraciones. Una es de una aplicación que monté para la presentación de hoy. La otra es de una aplicación que montamos para Jumping Rivers, para nuestros cursos de entrenamiento. Y al final les voy a hablar de cómo usamos Golem en Jumping Rivers y por qué es una buena herramienta y por qué para ustedes en su compañía también podría hacerlo. Entonces, vamos a empezar con Shiny. No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de tratar de hacer una aplicación web. Cuando uno trata de hacer una aplicación web y no sabe nada de la web, puede ser un proceso bastante abrumador. Tienes que manejar HTML para las cosas de la estructura de la página, tienes que manejar CSS para la parte que se vea bonito, darle apariencia a esa página web, y necesitas usar JavaScript, ¿verdad? Para que haya una interactividad, para poder usar forms, etc. Diferentes tipos de cosas que uno le gustaría incluir en su página. Pero, si no conoces de estas tres diferentes herramientas, se te va a hacer muy difícil, o no difícil, pero cuesta arriba el poder empezar a desarrollar aplicaciones web. Es por esto que en el 2012, el equipo de Shiny y el equipo de RStudio empezaron a desarrollar lo que se llama, ¿verdad? Pues, Shiny per se. Y lo empezó Joe Shen, que si no me equivoco, es ahora el CTO de RStudio. Y, ¿verdad? De aquí lo que podemos ver es un screenshot de la historia de los commits en GitHub de Shiny, y podemos ver que empezó en el 2012, en verano. ¿Verdad? Esto es importante porque el equipo de RStudio lo que estaba buscando con Shiny es bajar la curva de aprendizaje para que los usuarios de R, con su conocimiento en R, puedan empezar a desarrollar aplicaciones web. Entonces, pues, desarrollaron Shiny para esto, y que se puede utilizar R, tanto para hacer la parte del interfase de usuario, como para hacer la parte del servidor. ¿Qué pasa? Cuando estamos desarrollando aplicaciones de Shiny, se puede hacer difícil el manejar diferentes elementos que queramos hacer. Por ejemplo, puede que queramos hacer una misma gráfica con ggplot en diferentes puntos de la aplicación. Si tratamos de utilizar solo Shiny, sin utilizar módulos ni nada por específico, va a ocurrir lo que se llama una colisión, un choque entre los IDs, ¿verdad? De esos objetos que se están creando. Porque Shiny necesita que sean unos IDs únicos. So, recientemente, surgió el concepto de los módulos. Y los módulos es un componente individual para desarrollar una aplicación. Lo pueden pensar como si han usado React, pues, es similar a los components de React. Y lo que busca hacer es crear un interfase de usuario y un servidor que sea independiente para cada proceso que se vaya a generar. Puse en la presentación, como parte de la presentación, este video, que es de la presentación de Ronnie, fue la última presentación de Data Latam. Y es muy bueno cuando tengan el chance para verlo, porque Ronnie va poco a poco explicando cómo es que se utilizan los módulos, en qué casos es que usted lo utilizaría, etcétera. So, se las recomiendo si quieren profundizar un poco más sobre los módulos. Lo que les estaba explicando de los módulos, pues, tiene una interfase de usuario. En esta parte, ¿verdad? Podemos ver primero la interfase de usuario y después vamos a ver el servidor. Esto lo saqué de un ejemplo de ArtBloggers. Y lo que está creando es, crea una función que va a crear la interfase de usuario. En la primera línea, que podemos ver lo de Namespace, se asigna Namespace ID. Lo que quiere decir es que para tener un ID único y que todas las variables y todos los objetos que se vayan creando se puedan manejar sin que hayan colisiones, pues tenemos que crear un espacio donde van a existir esos nombres de variables únicos por cada elemento o componente que queramos crear. En este caso, lo que tenemos son tres diferentes cosas dentro de este mismo módulo. Primero tenemos un input de selección en el cual la persona, pues, escoge si quiere generar un PNG o un PDF. Tiene un plot output, que es donde se va a ver el plot y el download button, que es para bajar. Si ven, en cada uno tiene el Namespace y un ID en específico para ese objeto. Cuando miramos el servidor, vemos que es un servidor específicamente para ese módulo y solo maneja las cosas de ese módulo. Y como funciona, es lo mismo. Crea un input, un output y una sesión igual que como lo haríamos en nuestro servidor regular. Lo que pasa es que adicional le podemos pasar otros parámetros que va a utilizar después en el análisis. Aquí podemos ver que, por ejemplo, utiliza el objeto que le estamos pasando plot object para, ¿verdad?, visualizar el plot hacia el usuario. Y tiene un download handler que crea un botón para poder bajar los plots. Esto de los módulos es bastante crucial en lo que es Golem, porque para crear aplicaciones grandes, lo que queremos utilizar es esto mismo. Elementos que sean pequeños y lo suficientemente manejables que personas individuales lo puedan ir trabajando y no haya problema en si en diferentes personas están trabajando en diferentes puntos de la aplicación. Entonces, lo último que les quiero hablar de Shiny es cuando uno va a publicar la aplicación. Si han bregado con Shiny, pueden que se hayan dado cuenta que una de las cosas que se puede hacer difícil es el manejo de dependencias. Si uno no está usando Packrat o está usando RNs, que es el nuevo paquete, pues puede dar problema en el manejar las dependencias, que no vaya a haber colisiones, que a uno no se le olvide añadir una dependencia. Usualmente tienes que añadir un script para poder instalar los paquetes. Y todo ese proceso es lo que se dice en inglés, error prone. También se hace más difícil trabajar colaborativamente si no se está usando los módulos. No sé si han tenido la experiencia de trabajar en una aplicación de 2.000, 3.000 líneas de Shiny. Se hace bastante difícil cuando una persona está trabajando en la línea 15 y otra persona está trabajando en la línea 700. Eso, ¿verdad? Pues crea problemas y puede crear roces. Y también hay diferentes plataformas de publicación. Una es RStudio Connect, que es un producto pago de RStudio, en el cual simplemente desde la plataforma de RStudio uno le da publish y puedes publicar tus aplicaciones de Shiny. La otra plataforma es Docker. Y Docker, para quienes no hayan tenido la experiencia de utilizarlo, es un sistema que trata, utiliza la tecnología que se llama containerization, que es que trata de crear como si fuera una caja en la cual va a estar todo el software necesario para poder correr la aplicación. Esto va desde el sistema operativo hasta literalmente GGplot2 o Shiny o las dependencias que se necesitan. Habiendo cubierto lo básico de Shiny, voy a pasar ahora a la parte de los paquetes en R. ¿Qué es un paquete en R? Un paquete en R, pues es un conjunto de objetos, su documentación y todo código artificial necesario para poder utilizar los objetos del mismo. Entiéndase, es literalmente un conjunto de código con su documentación y si tiene bignettes, etcétera, otras cosas que lo acompañan. Ahora, cuando estamos bregando con un paquete, tenemos que estar conscientes de que hay diferentes puntos en los que se está desarrollando un paquete. Primero está el código fuente. Y el código fuente es cuando uno, lo que le llaman en inglés, el source code. Cuando uno simplemente está escribiendo su aplicación en R con un source file o lo que sea, pero todavía no has hecho ningún tipo de bundling o de construir el paquete, etcétera. Simplemente están las funciones y su documentación. El empaquetado es cuando todavía el paquete no ha sido compilado, pero está todo bundled en un mismo archivo. Esto usualmente se ve como un archivo que es .tar.gz y, ¿verdad? Esto es una convención que viene de Linux de hacer los files así y se ha quedado en el mundo de R. El otro estado, una vez uno empaqueta su paquete, es el modo binario. Ya aquí es cuando el código está compilado, etcétera, pero no está instalado. El próximo paso es cuando uno hace install.packages ggplot2, por ejemplo. La librería está instalada en su computadora. Sin embargo, no está en la memoria para poder utilizarlo y que sus funciones estén disponibles en nuestro environment dentro de R. ¿Por qué utilizar los paquetes en R? Lo primero es reproducibilidad. Tenemos un récord de cómo es que se crean las cosas. Cada documentación se crea desde un file en R. Todas las viñetas, las demostraciones, todo es reproducible. Uno le puede pasar, como literalmente la foto que tengo en la presentación, que es de una caja, las cosas están compartmentalizadas y documentadas, pero uno le puede pasar esa caja a alguien y alguien puede reproducir lo que uno quiere hacer con ese paquete. También, inherentemente, los paquetes en R ya traen documentación. Utilizan lo que se llama, hay un paquete que se llama Roxygen2, que utiliza lo que, R tiene un tipo de latex especial para crear esa documentación. Y lo chévere o lo útil de esa documentación es que está en el mismo archivo en el que se crea la función. O sea, usted, si añade un parámetro nuevo, es tan sencillo como arriba de ese parámetro añadir una línea que especifique que el nuevo parámetro es altura y significa la altura de la caja, por ejemplo. Y todo eso está en el mismo sitio. También, los paquetes añaden reusabilidad a su código. Si usted le manda un archivo a alguien en el que tiene 30 funciones y la persona tiene que hacer sourcefunciones.r, es mucho más difícil mantenerlo, poder reusarlo en diferentes proyectos que si usted sube su paquete a GitHub o a GitLab o lo publica en CRAN. Después vamos a hablar un poquito de cuáles son las diferencias entre ambas plataformas y cuál conviene en qué sentido. Pero ese es uno de los beneficios de usar paquetes. Que, ¿verdad? Pues la gente va a poder reusar su código. Y el manejo de dependencias. Vamos a ver más adelante que hay un file que se llama description donde uno puede poner las diferentes dependencias que va a utilizar en su proyecto. Esto es bastante útil porque después otra persona simplemente lo que tiene que hacer es install.packages y el nombre de su paquete y lo puede tener con todas las dependencias y se instalan en la computadora de la persona. ¿Cómo se ve un paquete en R? Los paquetes en R, primero, tienen, pues verdad, el código. Dentro de ese folder R en el que está el código, ahí mismo está el código donde se va a generar la documentación de esos objetos que se están creando. Pero esa documentación se va a archivar en un folder que se llama MAN, como de manuals. También se va a tener un archivo que es la metadata del paquete y se llama description. Y en esta metadata usted va a tener el nombre del autor de la persona, cuál es el nombre del paquete, el propósito del paquete, qué versión tiene, cuáles son sus dependencias. Entiéndase, todo lo que usted debería poder saber del paquete para poder utilizarlo. Y si tiene algún problema, contactar a las personas, etc. Adicional a eso, su paquete debería tener pruebas. Lo que se conoce en inglés como unit test, o pruebas unitarias. En las que, verdad, puede ir probando sus diferentes funciones y sus diferentes partes de Shiny. ¿Verdad? Cuando estemos bregando con Shiny. Y, por último, va a tener su folder, su archivo de namespace. Y el archivo de namespace lo que va a hacer es, a veces usted en su paquete va a utilizar las funciones de otros paquetes. Por ejemplo, del tidyverse, de deployR, de tidyR. ¿Verdad? Uno quiere utilizar, por ejemplo, la función de read underscore csv. Pues en namespace es donde el paquete va a decir, esta función de este paquete está siendo utilizada en, ¿Verdad? En el paquete necesito que se haga disponible para que la persona lo pueda utilizar. Y entonces eso se especifica ahí de la misma documentación del código. So, como ven, todo está entrelazado, ¿Verdad? Unos elementos con otros del paquete, pero a la vez son elementos independientes que se pueden ir evaluando parte por parte. Entonces, ¿Cómo nosotros podemos publicar paquetes en R? La primera opción son estos grandes repositorios como lo que es CRAN. CRAN es el Comprehensive Archive Network, y es donde, entiendo que es el repositorio más viejo que hay de R, donde se publican la mayoría de los paquetes de R. ¿Por qué nosotros no necesariamente querríamos publicar nuestro paquete en CRAN? Uno, CRAN tiene un proceso de, ¿Verdad? De Submission, una vez uno somete su paquete, el proceso de revisión puede ser un poco arduo, como uno tiene que adaptar su paquete para que pase CRAN. Segundo, si su paquete usa archivos de datos que tienen más de 5 megabytes, no le van a dejar que suba esos archivos a CRAN tampoco. So, todos esos son problemas que, ¿Verdad? Si uno va a usar una aplicación que es más interna, que no es que miles de personas o cientos de personas la necesitan usar, pues quizás es mejor usar las opciones de GitHub y GitLab. GitHub y GitLab son dos repositorios de código, los dos bregan con Git, ¿Verdad? Y como funcionan, es que usted sube el código de su aplicación, puede subir el paquete ya empaquetado, y desde ahí las personas pueden instalarlo, por ejemplo, utilizando el paquete DevTools, o utilizando el paquete Remotes, pueden coger el link de GitHub o de GitLab, instalar el paquete en un proceso similar a como sería el proceso de CRAN. ¿Verdad? Y pues en GitHub y GitLab el límite de los archivos sube a 1 y 2 gigabytes, so tenemos mucha más flexibilidad, y no hay un proceso de revisión, etcétera, de alguien que vaya a estar monitoreando. ¿Verdad? Pues eso tiene sus beneficios y sus contras. Si uno utiliza un archivo o un paquete de GitHub que no está publicado en CRAN, pues uno también como desarrollador debe tener ciertas precauciones porque no han ido por el proceso, ¿verdad?, por el cual fueron los paquetes que están publicados en CRAN. Adicional a CRAN hay otro repositorio también que es muy famoso que se llama Bioconductor, pero eso usualmente lo tienden a usar más en el área de bioinformática y de genética. Hasta ahí con la parte que iba a cubrir de los paquetes en R. Ahora vamos a hablar de, ¿verdad?, de lo que todo el mundo quiere saber de la presentación, que es Golem. ¿Qué es Golem? Golem es un framework opinionado para producir aplicaciones shiny de nivel de producción. Eso, ¿verdad?, son un montón de palabras, pero realmente Golem es un paquete que surge de una compañía francesa que se llama ThinkR y un desarrollador en específico que se llama Colin Faye. Y lo que ellos están buscando es empezar a uniformizar el desarrollo de las aplicaciones de Shiny dentro de la comunidad de R. Esto, pues, tiene sus beneficios. Obviamente, si tenemos un framework, es similar a la idea del Tidyverse, si tenemos un framework en común en el que todo el mundo está más o menos comunicándose y operando de la misma manera, es más productivo para pasar el código, para aprenderlo, para cómo ir estructurando la enseñanza de Shiny, etc. So, ¿verdad?, ellos inventaron Golem como un paquete que utiliza muchos otros paquetes del ecosistema de R para poder crear estas aplicaciones shiny en forma de paquete. Y ellos le llaman un framework opinionado específicamente porque utiliza el concepto de los módulos que les expliqué al principio. Todo en Golem se supone, uno puede desarrollar aplicaciones fuera de utilizar los módulos. Pero también la idea de Golem es que cuando vaya a añadir un componente a su aplicación, etc., sea utilizando los módulos. Una vez uno instala Golem en su computadora y quiere empezar a utilizarlo, donde va a empezar, ¿verdad?, crea el nombre del paquete, va a empezar en este archivo que es 01 underscore start dot R. Y lo primero que le va a aparecer es esta función de Golem field description. Y aquí tiene que poner el nombre del paquete, el título del paquete, la descripción, su primer nombre, sus apellidos, su correo electrónico, y si el paquete, ¿verdad?, está siendo hosted en algún repo de GitHub, de GitLab, Bitbucket, lo que sea. Una nota que a mucha gente se le pasa y a mí me pasa cada rato, es que en el package description tiene que terminar en un punto. Es algo raro de R, pero tiene que terminar en un punto, o si no, el paquete no va ni a compilar la documentación completa. Lo próximo, una vez ya usted haya llenado el... Esta función de field description, lo que va a llenar es el archivo de description que les había mencionado ahorita cuando les estaba hablando de los paquetes. Una vez usted haya llenado, ¿verdad?, esto y haya ejecutado la función, va a pasar a tener que ejecutar esta otra función que se llama setGolemOptions. Y esta función va a especificar cuatro cosas que van a ser bastante útiles para el desarrollo de la aplicación. Lo primero, va a poner el nombre del paquete en el environment de R que usted está utilizando. La versión del paquete, el working directory del paquete, y si el app está en modo de producción o no. Y este último es el más importante porque uno puede desarrollar funciones que solo funcionen cuando el app está corriendo en modo de producción o no está corriendo en modo de producción. Y esto es bastante útil. Un ejemplo, si uno quiere hacer una función de debugging, si no está corriendo en modo de producción, a uno le gustaría que el output salga en la consola, etcétera, y uno lo puede evaluar. Ahora, si está corriendo en modo de producción, quizás lo ideal sería que los outputs o los mensajes lo escriba a un file de logs, a un set de logs. So, dependiendo del modo en el que esté corriendo la aplicación, puede correr de una manera o de la otra. Una vez haya especificado los Golem Options, esta función la va a correr así vacía, no tiene que especificar nada porque lo va a coger del Field Description, la información. Una vez haya especificado eso, va a tener que pasar a lo que son los archivos de utilidad. Y los archivos de utilidad son diferentes files, y voy ahora uno a uno explicándoles cuáles son, que le van dando estructura a su paquete. No son necesarios para que su paquete funcione, pero sí van informando a gente que quiere utilizar su paquete en qué manera es que lo pueden hacer. En la primera línea, tenemos la licencia. Por lo menos en Estados Unidos y en un montón de jurisdicciones, el software por default viene con copyright. Si uno quiere que las otras personas puedan utilizar su código, usted le tiene que poner una licencia que le diga a la gente, puedes utilizar el código de X o Y manera. Por ejemplo, en este caso, estamos usando la licencia de MIT, que es una licencia bastante liberal, en el sentido de que permite a la gente utilizar su aplicación para propósitos comerciales, educativos, de investigación, los que sean, y lo único que tienen que hacer es darle atribución. No le tienen que pedir permiso ni nada, sino simplemente decir, yo cogí esto de Ian Flores y está en GitHub. Una vez usted especificado su licencia y la licencia que va a acompañar el paquete, lo próximo es el README. Y el README, para quienes no hayan bregado antes con esto, es un documento en el que usted va a especificar cómo se instala su paquete, qué licencia tiene su paquete, cómo se usa su paquete, si tiene algún tipo de documentación, si las personas tienen que instalar algo en su computadora para poder desarrollar su paquete. Todo ese tipo de información que sería más bien narrado usualmente entre la gente, va escrito en el README. Para que esté documentado y se supone que antes de uno empezar un proyecto o coger un paquete nuevo, vayas al README y veas la información que hay ahí. Lo próximo es el código de conducta. En este caso, utiliza lo que, ¿verdad? Del paquete UseThis, utiliza la función UseCodeOfConduct. Y aquí lo que estoy utilizando, si no me equivoco, es el código de conducta del Tidyverse. ¿Verdad? Creo que usted puede coger otros códigos de conducta que hay del Open Source Initiative de diferentes sitios y adaptarlo a las necesidades de su proyecto y cómo usted cree que se debe comportar las personas que estén, ¿verdad?, bregando con su proyecto o participando de su proyecto. Una vez ya tenga el código de conducta establecido, lo próximo, ¿verdad?, que se le tiende a añadir a los paquetes es un batch de madurez del paquete. Usualmente, cuando esté empezando su paquete, va a ser un paquete experimental, ¿verdad?, porque está desarrollando, todo está cambiando, etc. Pero a medida que las cosas van madurando, usted puede ir cambiando a Mature, Developing, etc. Hay diferentes Lifecycle Badges que los puede buscar en la página del Tidyverse y le informan a las personas si pueden usar su paquete, si no, si está archivado y ya no está siendo desarrollado, ese tipo de cosas. El otro archivo es el News.md y es un archivo de noticias. En este archivo es donde usted le va a explicar a la gente qué va cambiando entre las versiones. Por ejemplo, digamos que en la versión .1 usted lo que hizo fue una aplicación de Shiny que daba passwords a la gente. Pero en la versión .2 usted añadió algo que daba passwords, mandaba un email a la gente y a la vez lo añadía una base de datos. Pues, esas cosas usted las va a añadir en su file de News.md para que si alguien está viendo un log de los cambios que se han llevado en su paquete, los pueda, ¿verdad?, rastrear mucho más fácil que tener que ir a través del commit history. Y lo último es que el paquete utilice git, ¿verdad? Esto simplemente es como correr git init desde el terminal y lo que crea es un folder de git para que usted pueda después configurar su repositorio tanto con GitHub o GitLab o el servicio que quiera utilizar. Una vez tenemos todos esos archivos configurados, pasamos a lo de las pruebas. Si utiliza la función de Golem Use Recommended Test, lo que crea es un archivo donde se van a guardar, crea un folder donde se crean los diferentes tests para hacer corridos con TestDAT, que es un paquete que se utiliza para hacer pruebas unitarias. Si está bregando con aplicaciones de Shiny, lo recomendable también es que se utilice Shiny Test, en el cual usted puede grabar una interacción de cómo es que el usuario utilizaría la aplicación y si da errores, etc. Y después, una vez ya haya configurado las pruebas, puede va a correr Use Recommended Depths y esto lo que va a hacer es instalar las dependencias recomendadas. Va a instalar Shiny, Data Table, Attempt, Glue, HTML Tools y el mismo paquete de Golem. Lo que va a hacer es realmente añadirlo al file de Description para que cuando alguien vaya a correr su archivo pueda entonces acceder a esas dependencias. y por último de este archivo va a crear lo que se llama un Util CUI y un Util Server y esto son simplemente unas funciones que el mismo equipo de Golem añadió al paquete para uno poder hacer ciertas cosas que son acciones comunes que uno trata de hacer pero no necesariamente vienen incluidas en R. Un ejemplo es que en Util Server para quienes lo hayan utilizado está el signo o sea en R regular está el signo de porcentaje in signo de porcentaje de nuevo y eso te permite hacer un subset buscar ciertos valores en una lista ¿verdad? o sea en un vector pero no existe una función de not in so en ese file de Util Server ellos añadieron una función que es not in y la puedes después entonces utilizar dentro de tu paquete so son ese tipo de cosas que son cosas pequeñitas pero son utilidades realmente una vez ya usted ha seteado todo lo que tiene que ver con su paquete y todo el proceso ¿verdad? de la infraestructura para el paquete entonces podemos empezar a desarrollar el paquete lo primero que va una vez termine este archivo va a abrir el archivo que es 02 underscore def y esto va a tener en su primera línea la función golem add module y el nombre que usted le quiera poner ese módulo una vez usted ejecute esa función le va a abrir un archivo con el código exactamente como el que está aquí mostrado primero le va a crear ¿verdad? las primeras líneas la interfaz de usuario de ese primer módulo y eso tiene como vimos ahorita un id etcétera y la interfaz per se va a ir dentro de esta función que se llama taglist entonces una vez ya tenga la interfaz de usuario y lo configure abajo está lo que es el servidor ¿verdad? de ese mismo módulo y aquí es que va a especificar qué es lo que quiere ¿verdad? que haga ese módulo una vez usted tenga esos dos componentes va a coger y la parte del UI del interfaz del usuario la va a copiar dentro del del UI file de la aplicación de Shiny y la de call module la va a copiar dentro del file de servidor dentro de la aplicación de Shiny sé que esto suena un poco confuso pero lo vamos a ver ahorita en práctica para que vean cómo es que ¿verdad? funciona todo el proceso como les mencioné uno de los beneficios de usar paquete es que ¿verdad? uno puede tener un tracking de las dependencias en en este caso Golem como utiliza use this usted puede utilizar la función use this use package y decir ok yo necesito utilizar ggplot2 en mi paquete yo necesito que ggplot2 es una dependencia de mi paquete yo necesito utilizar dplyr yo necesito que dplyr venga allá con mi paquete también y usted utiliza la función use this use package y eso lo que va a hacer es añadir su paquete al file de description con después una vez ya he añadido las dependencias que necesite esto es un proceso ya en esta parte que estamos es un proceso iterativo usted añade un módulo configura el módulo especifica que dependencias utilizo en ese módulo añade las pruebas para ese módulo y añade si su aplicación en ese módulo va a usar un archivo externo sea un sea un file de javascript sea un script específico que no es un file completo pero por ejemplo un tag de google analytics o algo pues iría en js handler y css file que es lo que le da la apariencia a su aplicación una vez usted termina este proceso iterativo de añadir los módulos que le vaya a añadir a su aplicación las dependencias las pruebas y los archivos externos por cada módulo etc puede utilizar lo que es use travis use app or use coverage para quienes no sepan lo que es integración continua o continuous integration es el proceso en el que por ejemplo usted está trabajando en su computadora escribe un código y lo manda a github y en github usted configura un servicio que se llama travis con travis usted puede hacer diferentes cosas puede generar páginas web que generen documentación automática sobre el paquete y el nuevo código que usted acaba de push a github puede hacer pruebas unitarias puede crear imágenes de docker todo depende de lo que usted quiera hacer pero es bastante flexible y funciona el trigger usualmente es cada vez que uno hace un commit y hace push pues entonces ejecuta un nuevo trabajo y la cobertura de código es esencialmente es un concepto en el cual se trata de evaluar cuánto porcentaje del código de la aplicación está cubierto por pruebas unitarias o por pruebas de sistema en general y eso es lo que se utiliza una vez todo esto es el proceso de develop la aplicación de desarrollarla una vez la aplicación ya está desarrollada queremos publicarla y verdad como se va a hacer es el nombre de la aplicación dos colon run underscore app y con eso va a poder correr su aplicación una vez esté instalada ahora una vez tengamos una vez ya tenemos la aplicación sabemos cómo ejecutarla etcétera tenemos que saber pues dónde vamos a publicarla al principio hablamos de RStudio Connect y de Docker como ven Golem trae ya diferentes funciones para poder publicar su aplicación tanto en RStudio Connect como Shiny Apps como Shiny Server Pro estos tres servicios que estoy mencionando aquí son todos productos de RStudio pero todos necesitan un file por ejemplo RStudio Connect necesita un file que se llama manifest.json y en ese manifest.json es donde se especifican las dependencias tanto de sistemas las dependencias de paquetes todo esencialmente todo lo que la aplicación necesita para poder correr en una nueva plataforma pero ese file pues Golem se lo genera a usted y se lo guarda dentro de la misma aplicación con esa función de Golem a RStudio Connect File y lo mismo para las otras plataformas entonces si usted no quiere utilizar uno de los productos de RStudio por X o Y razón hay también puede utilizar lo que es Docker para poder publicar su aplicación de manera independiente usted va a correr la función que se llama Golem doble colon addDockerFile y esto va a generar un file de Docker completo que funciona para poder correr su aplicación ¿verdad? sin tener que modificar el file de Docker o nada por el estilo eso es de las principales cosas por las cuales lo utilizamos porque es bastante útil para poder traquear todos los dependencies generar el Dockerfile y poder hacer la publicación completa de la aplicación sin tener que traquear todas esas cosas independientemente otras opciones también son hay una aplicación que se llama Shiny Proxy y hay una plataforma que se llama Heroku que utilizan ciertas configuraciones un poquito diferentes en Docker y también pues tiene funciones para poder generar Dockerfiles específicos para esa plataforma una de las cosas ¿verdad? que vale la pena mencionar es estas funciones están cambiando bastante y el equipo de Golem está bastante abierto a lo que es el feedback al principio cuando en Jumping Rivers tratamos de utilizar la función de add underscore Dockerfile no nos estaba funcionando bien porque había un problema con la manera en que estaba bregando con lo de los puertos de Docker lo hablamos con el equipo y ellos hicieron un breve cambio y como de dos líneas y no funcionó son bastante flexibles en si lo que está funcionando lo que está corriendo ahora mismo no le funciona a usted al 100% pues puede hablar con ellos a ver cómo se puede modificar el paquete porque como todavía está en una fase bastante al principio del desarrollo pues tiene esa flexibilidad todavía comentario sobre deployment con Docker como ya les mencioné Shiny pues sí maneja tiene un servidor y ese servidor pues maneja los requests de los usuarios etcétera ¿qué pasa? ese servidor no puede manejar una gran cantidad de usuarios o múltiples usuarios de la manera más eficiente posible y todos sus requests de HTTP que tienen que hacer para los gráficos para mapas etcétera so usualmente la manera en que yo hago deployment con aplicaciones de Shiny con Docker es utilizando un servicio que se llama Nginx y un servicio que se llama Docker Compose y Nginx es un web server similar a los servers de Apache pero mucho más liviano que los servers de Apache y la manera en que funciona es que simplemente está diseñado para coger el request de ¿verdad? quien entre a su dirección de su página y se lo va a pasar a la aplicación de Docker pero va a poder manejar los diferentes requests y de manera asíncrona sin que le dé problema a usted ahora no es que usted tampoco se tiene que poner a jugar y decir ok ahora tengo que aprender Nginx cómo aprendo etcétera ya vienen imágenes de Docker que funcionan out of the box con Nginx y para eso es que está Docker Compose con Docker Compose puede manejar tanto un container que tenga Nginx y un container que tenga su aplicación de Shiny la aplicación de Shiny pone que todo el tráfico pasa a través de Nginx y puede correr su aplicación completa sin tener ningún problema si buscan Nginx Shiny Docker en Google les van a aparecer diferentes ejemplos de deployments que ha hecho la gente en mi cuenta de GitHub también si buscan diferentes aplicaciones de Shiny les aparece ejemplos de deployments que yo he hecho con Nginx entonces son las 9.40 si me queda tiempo todavía para los demos como saben en diciembre del año pasado como saben en diciembre del año pasado empezó una epidemia que ya esta semana se convirtió oficialmente en pandemia de lo que es el COVID-19 o el coronavirus y aquí les pongo esta noticia de mi periódico ¿verdad? este es mi periódico favorito que se llama El Salto Diario y el título de la noticia es la xenofobia en América Latina se expande más rápido que el coronavirus entonces pues yo me puse a pensar como nosotros como científicos de datos ¿verdad? pues podemos atajar este problema de la xenofobia de dónde está el coronavirus sabemos que es una xenofobia que está surgiendo por un miedo que hay de la enfermedad etcétera y un desconocimiento pero afortunadamente tenemos acceso a muchos datos sobre lo que está pasando con el coronavirus y hay mucha información so lo que se me ocurrió para esta charla es que podía diseñar un dashboard exploratorio en el cual viéramos el estatus de coronavirus en diferentes países ¿verdad? utilizando Colin so voy a parar el share aquí y voy a abrir el DR Studio ahora ok pueden ver mi RStudio ¿verdad? mirando ¿nadie se quejó? voy a asumir que sí si lo vemos bien ok pues cuando ¿verdad? abren su proyecto de Golem el primer archivo que les va a abrir es este de 01 underscore start que es el archivo que les enseñé de llenar la descripción aquí ponen el nombre el título del paquete la descripción que como ven pues tiene que terminar en un punto primer nombre apellido email y el URL del repositorio corre la función de setgolemoptions para ¿verdad? poner las opciones genera su licencia su readme su código de conducta etc lo que hablamos en la presentación pero también tiene otras opciones que no habíamos hablado por ejemplo si usted quiere incluir datos en su paquete datos que no van a cambiar datos que son fijos digamos por ejemplo una guía de código de de diagnóstico de enfermedades por ejemplo pues puede usar esta función use data raw y esto va a instalar esos datos dentro de su paquete para que vengan como parte del paquete recuerde que si es un paquete que le interesa someter a CRAN si estos datos se pasan de 5 megabytes no lo va a poder someter a CRAN y si dependiendo de la versión que DR que utilice si usa una versión que es mayor de 3.5 de 3.5 o 3.6 no van versiones anteriores no van a poder utilizar su paquete por la manera en que archiva los datos las nuevas versiones de DR entonces lo otro es crea aquí sus test su dependencia puede añadirle o quitarle un favicon que es el icono pequeñito que aparece al lado de los nombres de las páginas web en los web browsers y aquí están las funciones de utils UI y utils server una vez termina usted corre esta última función de RStudio API y le va a abrir el segundo archivo de 02 underscore death aquí como puede ver en este paquete que nosotros creamos o que yo creé hay dos módulos está el módulo de time series graph y está el módulo de region bar plot van a ver cuando corra la aplicación o quizás vale la pena que la corra un momento ahora ¿pueden ver la gráfica? sí ok entonces la primera gráfica que se está creando es la de ts graph time series graph y es esta primera gráfica que se ve aquí del número de casos reportados a través del tiempo la segunda gráfica que se está creando es esta de acá abajo que es el total de casos por región en un país dado ¿por qué esta aplicación hay tumbé la página disculpen ahora ¿por qué esta aplicación decidimos utilizar Golem en vez de utilizar una ¿verdad? shine regular y utilizar Golem y el concepto de los módulos y el punto es que como es una pandemia se sigue expandiendo y los países que tenemos hoy que tienen que están reportados con la enfermedad no son los mismos que van a tener mañana y no necesariamente son los mismos que nos van a interesar a nosotros so al desarrollar la aplicación de esta manera por ejemplo en el TS Graph Module cuando vemos cómo se llama acá en el UI y en el servidor en el UI simplemente yo lo que tengo que hacer es Tab Panel Mainland China porque y ahí está en inglés porque así es que explícitamente está escrito para que pueda hacer el subsetting y ¿verdad? simplemente añadir que quiero hacer una gráfica utilizando el módulo de Time Series y otra gráfica utilizando el módulo de Region Barplot y me genera esos dos Barplots entonces si ahora hago Tab Panel y hago Japón por ejemplo pues puedo hacer similar a lo que está arriba pero no tengo que escribir el código de la función una y otra vez simplemente es técnicamente el lo que es el frontend del proceso entonces acá hago así y acá llamo el otro módulo el de Region Barplot y ya aquí tengo entonces la parte de la interfaz del usuario acá en el servidor como ven lo primero que hago es que cojo este es el URL de los datos los cargo a R y primero hago lo que es Data Wrangling para todo el proceso de los datos una vez ya los tengo limpios no tengo que hacer ese proceso de cargar los datos etcétera para cada gráfica que vaya a generar sino que los limpio para todo global y simplemente lo paso como un argumento más dentro del módulo en este caso en este caso los datos los creé aquí tidy coronavirus cases time series y se lo paso acá y a este módulo también entonces acá lo que tengo que hacer es mode TS server y es TS graph japan y le voy a dar el copy paste para que no me tengan que ver escribiéndolo escribiéndolo confirmamos acá sí entonces el proceso que van a ver ahora es este proceso uno le da install and restart para que el paquete completo se instale en el sistema de uno y recomience la sesión de R para que uno tenga el paquete disponible y pueda probarlo hace un backup recomienza la sesión de R si no me deja si no me hace quedar mal ok ahí estamos entonces uno hace en este caso pues se llama coronavirus explorer y lo llama por su nombre run up y se supone que podamos ver entonces ustedes no lo pueden ver hasta que les comparta la pantalla y ahora tenemos a Japón no tuvimos que crear nada ni ningún código nuevo más allá de cuatro líneas adicionales al código y ya tenemos un país nuevo con todos sus datos por región etcétera esto es bastante útil en sentido epidemiológico y si uno está bregando en una crisis porque tiempo que estés gastando en desarrollar la aplicación es tiempo que estás gastando en no poder hacer otros análisis poner el share de nuevo para enseñarles lo último que les quería enseñar acá entonces como ven déjenme enseñarles lo último que les quería enseñar que era lo de los módulos este técnicamente es el módulo este es el módulo que crea la primera gráfica que utilizamos en los plots como ven primero tenemos la interfaz de usuario que coge el ID asigna un namespace y el taglist en este caso lo que estamos haciendo es simplemente mostrar el plot que se está viendo en la aplicación y se puede ver un poco raro pero cuando uno está bregando con paquetes tienes que llamar las funciones de esta manera el nombre del paquete doble colon y la función que quieres utilizar y esto es para evitar de nuevo lo que se conoce como colisión en el namespace que es que vayan a ver dos funciones de dos paquetes diferentes que se llamen plot output y entonces como el paquete escoge cuál de esas dos funciones es la que tiene que usar es mejor decirle de shiny quiero la función plot output en este contexto después en el servidor tienen aquí lo que es el namespace hace filtra por eso el nombre del país tenía que ser en inglés para que pudiera hacer el filtro aquí bien hace el data wrangling necesario para ese país y acá al final muestra la gráfica si ves este nombre que tiene aquí que dice plot output namespace ggplot tsgraph es el mismo nombre que se tiene que utilizar acá en el output esos dos nombres siempre tienen que matchar para que se puedan ver las cosas y se comunique los módulos con la aplicación y por último estos son los módulos y esta es la parte del docker file esto fue generado corriendo lo de golem a docker file y como ven lista todos los paquetes que ¿verdad? que utilizamos en la aplicación shiny golem atem data table etcétera y copia la aplicación dentro del container de docker le instala expone el puerto 80 y lo corre en el puerto 80 esto así como funciona literalmente out of the box este docker file usted lo puede poner en docker compose con nginx y ya tiene un servidor en el que está su aplicación de shiny corriendo en la web hasta aquí lo que les quería enseñar de este demo déjenme volver a la presentación y antes quedan ocho minutos sería genial si podemos dejar tiempo para uno o dos preguntas en los minutos finales ok voy a hacer un wrap up y cogemos preguntas genial ok lo otro que les quería enseñar era esta aplicación que habíamos diseñado en jumping rivers pero se las dejo para otro momentito este entonces ¿por qué usamos golem en jumping rivers? pues lo primero para estandarizar el desarrollo de las aplicaciones de shiny y lo segundo una de las cosas que nosotros hacemos es monitoreo de infraestructura de diferentes servicios y este monitoreo pues es bastante fluido dependiendo del cliente que tengamos hay clientes que utilizan RStudio Connect RStudio Package Manager y RStudio Server Pro y hay clientes que utilizan un solo servicio para poder técnicamente poder poner y quitar componentes fácilmente dependiendo del cliente que tengamos pues es mucho más fácil si tenemos las cosas modularizadas y como paquetes en contenedores de Docker que simplemente podamos publicar dependiendo del cliente que tengamos este ¿verdad? y hasta ahí eso era lo que les quería hablar de Golem si tienen alguna pregunta que no se pueda contestar ahora pues me pueden contactar ya sea por Twitter por YouTube o por mi email genial Ian muchísimas gracias buenísima la presentación me imagino que hay preguntas ¿quién tiene una? pregunta Gustavo Ian si la presentación la enviamos ¿vas a poner disponible la presentación? está en un repositorio público de GitHub pero yo le puedo mandar el enlace a usted a Franz para que se lo pueda distribuir a todo el mundo genial bien ustedes en Jumping Rivers tomaron la decisión de empezar a construir todas las aplicaciones con Golem todas las aplicaciones de Shiny con Golem o ustedes tienen como un donde dicen como ok no esta aplicación la trabajamos bajo un flujo sin Golem y a partir de las características que puede tener una aplicación empezamos a trabajar con Golem pues estamos hasta ahora utilizando Golem más para la parte de infraestructura aplicaciones de Shiny que sean más para cuestiones de infraestructura de monitoreo ese tipo de cosas tenemos varias aplicaciones que son en ese estilo y para eso es más lo que lo estamos utilizando para aplicaciones que son más lo que nosotros le llamamos client facing o que son más ¿verdad? para end users per se todavía seguimos utilizando Shiny en un approach híbrido porque estamos utilizando paquetes etcétera pero no hemos cogido no hemos tomado la decisión todavía de usar Golem al 100% si no hay más yo tengo otra pregunta dale Ronnie con Golem y con con este juego que hay de trabajar con módulos hacer una función llamarlos con con eso de App y Server no se complica el flujo de trabajo si yo me equivoco y tengo que encontrar el error a ver si es como entre comunicación entre módulos o entre si yo escribía algo mal en una función y demás pues siendo honesto a mí al principio como que las primeras semanas que estaba usando Golem si me pasaba eso como que si tiene un learning curve que es un poquito cuesta arriba pero el uno tratar de hacerlo por su cuenta también trata de hacerlo por su cuenta fuera de utilizar Golem se hace aún más difícil por todas las cosas que simplemente a menos que uno haga un checklist de todas las cosas que tienes que hacer algo se te va a pasar de lo que tienes que añadir so lo bueno por lo menos del framework y que simplifica es que todas esas cosas por ejemplo lo del NewsMD en casi todos mis paquetes que no he desarrollado con Golem paquetes regulares a mí se me olvida de añadirlo so esas cosas así que ya viene como que lo que te va guiando poco a poco lo que tienes que hacer pues por lo menos a mí me gusta porque es bastante iterativo el proceso etcétera pero sí entiendo cómo puede ser complicado al principio ¿verdad? los diferentes componentes no sé si contesté tu pregunta sí, sí buenísimo gracias yo tengo otra Ian ¿hasta qué punto ya puedes incluir como tu CSS propio o quizás patrones de programación propias que generas? ¿hay algo incorporado en Golem o hay que hacer una variante de Golem interna para incluir este tipo de ¿cómo se llama? de customizaciones so por ejemplo con lo de CSS tiene una función a ver si la encuentro rapidito que es para añadir recursos externos no la encontré bueno pero es para añadir recursos externos se llama add underscore external resources y ahí usted puede añadir su CSS específico con eso y con dentro del UI una función que es de Shiny que se llama add resource path puede añadir cualquier CSS específico por ejemplo la aplicación esta aplicación de password app assigner tiene un CSS tiene JavaScript tiene diferentes cosas dentro de la aplicación que son ¿verdad? pues recursos externos como quien dice Shiny bien genial ¿alguna otra pregunta? sí este buenas noches ¿me escuchas ahí Franz? perfectamente perfectamente ok muchas gracias Ian por la presentación no va tal vez directamente relacionado con el tema de Golem pero sí algo que mencionaste nosotros usamos Shiny Apps I.O. para hacer deployment de nuestras tools acá en la oficina básicamente lo usamos como un wrapper para código de R justamente para que la gente pueda interactuar con modelos estadísticos sin necesidad de saber de R estamos justamente teniendo el problema que algunos modelos se nos cuelgan en Shiny Apps y yo creo que siento que ahí está un punto donde se puede eso escalar no sé si Golem ayuda en esto o también debería uno pensar ya en moverse más bien a a a conecto a una plataforma más más robusta ok pues la parte verdad tendría que ver específicamente como cuál sería el proceso en el que están fracasando pero o sea fracasando los modelos y eso pero Shiny Apps I.O. como yo lo tengo entendido por lo menos como yo lo he utilizado y como algunos de mis colegas lo han utilizado es más como una plataforma para aplicaciones bastante sencillas este cosas que los usuarios no van a interactuar mucho rato no tienen mucho computing power etcétera ya para cosas más pesadas por lo menos nosotros en Jumping Rivers hemos tenido clientes que han decidido moverse hacia Connect pero Connect también pues es una opción que es mucho más cara que utilizar Shiny Apps I.O. y eso pues es una realidad también que hay que tener en cuenta dependiendo del presupuesto cuando yo he trabajado con organizaciones que no tienen el presupuesto usualmente lo que hacemos es que decidimos seguir el camino de Docker Compose y publicarlas en AWS y así pues se paga específicamente por lo que se esté utilizando esa es una opción la otra también es Shiny Server viene una versión open source viene una versión pro y con esto pues tiene como un servidor más formal para todas sus aplicaciones de Shiny pero contestando a su pregunta Shiny Apps I.O. yo lo veo más como para aplicaciones que no son nada computing heavy muy bien perfecto gracias Ian con eso cerramos otra vez muchísimas gracias por tu presentación estuvo genial y bueno pronto vamos a cargar el video por favor a todos los que están aquí recuerden que este webinario lo hacemos todos los últimos jueves del mes entonces para el mes entrante ya tenemos un speaker que es Roberto Delgado espero verlos a todos ahí también cuando contestamos muchísimas gracias y que tengan una excelente noche gracias y gracias a todos por estar en la presentación chao hasta luego chao 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 chao